La Sala de Muestras de la OQE cuenta con una nueva exposición. Se trata de las obras pertenecientes a la serie en marcos existenciales de Franjo Tapardo, un artista multidisciplinar que navega entre diferentes disciplinas artísticas. Hasta la Casa de Cultura de Hortuella ha traído un total de 12 pinturas y grabados donde las cadenas son las protagonistas y que encierran un significado. Esta nueva colección de obras que han ido saliendo, todo el mundo me pregunta por qué cadenas. Las obras pictóricas están dentro de una temática que es existencialista y básicamente lo que son las cadenas y los eslabones es una herramienta para transmitir determinados conceptos filosóficos o existencialistas del individuo, del ser humano o de la sociedad. De cada una de estas obras, el artista elabora también un grabado de grandes dimensiones que por espacio no se ha podido ubicar en la OQE. No obstante la colección completa, sí, se podrá ver en la Casa de Cultura Clara Campoamor de Baracaldo en el mes de junio. Este joven artista confecciona las obras en su totalidad, dado que no adquiere los bastidores en ninguna tienda, sino que los crea él mismo. Construye una obra de este tipo puede llevar hasta cinco meses en función de la técnica. Se pueden apreciar que hay obras que tienen pan de oro y el pan de oro es un material muy delicado. Dorar una obra requiere muchísima paciencia y los procesos son lentos porque el pan de oro se tiene que secar. Cuando tú doras una obra, también se hace sobre una superficie que está estucada que para personas que sean un poco profanas en la materia, el estuco es como un yeso muy fino que tiene que quedar una superficie muy pulida, entonces tienes que preparar el lienzo previamente para poder aplicar ese pan de oro. Eso lleva un proceso que es también bastante lento. Aquella obra en sí tardó cinco meses en hacerla porque lleva tres capas de pan de oro y realizar el bastidor y poner el estuco veneciano y pulirlo, o sea, esperar que se seque, que se pule, que quede de la superficie como quiere, requiere igual tres semanas o un mes el estar aplicando el pan de oro, o sea, lo que es el estuco, secar, pulir, hasta que quede todo perfecto. Además, elaborar él mismo los lienzos le permite elegir las dimensiones de la obra sin tener que adaptarse a las medidas que hay en el mercado. Como cualquier padre, es difícil elegir entre un hijo u otro y en este caso a Franjo Tapardo le ocurre lo mismo con sus obras. Y sí que es cierto que, bueno, que por lo menos en mi parte, yo cuando termino una obra sí que creo que la única forma de defender un trabajo es que cuando tú terminas una obra piensas que has dado lo mejor en ese momento y que no podías haber hecho nada mejor. A mí me preguntan, ¿por qué no haces una obra que sea de una forma determinada, que no sea tan rigurosa, tan estricta, tan técnica? ¿Por qué no te sueltas un poco y no marcas tanto la pincelada? ¿O por qué no pasas del pan de oro? Yo pienso que cada uno tiene que hacer en esta vida lo que le apetece, como le apetece, y ser coherente con lo que dices y luego además plasmarlo. Y cuando tú terminas una obra y piensas que en ese momento no podrías haber hecho nada mejor, esa obra es buena. Además de esta docena de pinturas, el artista ha traído hasta la Oque tres tallas en madera de olivo y acero expresionistas de otra colección de esculturas anteriores. Y bueno, las tres piezas que complementan son unas tallas expresionistas en madera de olivo y acero, que me pidieron de exponer tanto escultura como pintura y las incorpore también a lo que es el espacio expositivo por darle un conjunto, darle al contexto lo que es un poquito más de... que se quede un poquito más lleno el espacio, un poquito más completo. La exposición de pinturas y esculturas de Fran J. Pardo se podrá ver en la Oque hasta el próximo 19 de febrero. Nuestra exposición estará aquí hasta el día 19 y bueno, pues en los horarios habituales de la Oque de diez y media a una y de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Y bueno, pues como siempre, decir que la entrada es gratuita y que estamos encantados de tener exposiciones de gran calidad aquí en la Oque, en Nortuella, e invitar a todas nuestras vecinas y vecinos a que pasen a verla.